Antes de que vayamos al cine, y ahora ya viene usted de lleno, vamos a tomar contacto con nuestro extraterrestre en terreno, Daniel Oses, que nos tiene información importante esta hora. ¿Cómo estás Daniel? Buen día. ¿Cómo estás Joseph? ¿Cómo estás Monse? Muy buenos días también para ustedes. Y nosotros estamos para contarles información sobre el año escolar que comienza para aquellos colegios de ACPAC. Y por eso me acompaña en este momento su presidente, Misael Valenzuela. ¿Cómo estás Misael? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Misael, un día importante para ustedes. Comienzan junto con distintos colegios, más de 12 que están presentes en esta jornada en el Colegio Andrés Bello. ¿Qué es lo que los estudiantes, en particular la comunidad escolar, va a poder vivir hoy día? Bueno, hoy día vamos a inaugurar nuestro año escolar 2019. Tenemos acá presentes 11 establecimientos que son parte de nuestra asociación. Y están todos con muchas ganas de empezar el año, los estudiantes con mucho ánimo, con mucha energía, para hacer un muy buen año escolar. Eso esperamos todos. Tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes. Creemos que les va a ir muy bien, como siempre. Misael, ¿cómo ha sido la situación de matrículas en particular con los colegios subvencionados particulares? Bastante bien. La mayoría de los colegios presentes tienen la matrícula copada, de tal forma que sigue siendo una buena opción nuestros colegios particulares subvencionados. Misael, bueno, estamos viendo también parte, ¿cierto?, del ambiente que se está viviendo. Vemos también, ¿cierto?, que está comenzando a probarse también el sonido con estos niños que pertenecen a este establecimiento acá en la zona. Me imagino un acto también donde va a estar presente la música, el arte también, algunas palabras, las autoridades. Sí, bueno, la verdad es que nos acompaña don Fernando Peña, el secretario general ministerial de Educación de la región del Bío Bío. Él va a dirigirse en representación del intendente. También nos acompaña el Ceremi del Medio Ambiente, don Mario de Aranés. De tal forma que hay otras autoridades también, el jefe provincial de Educación, más los padres apoderados, profesores, estudiantes. De tal forma que está todo el ambiente muy propicio para hacer una muy buena inauguración de este año escolar 2019. ¿Qué se espera para este año 2019, Misael? Usted ya lo conversaba, ¿cierto?, ¿hay hartas expectativas? ¿Hay algún desafío que a lo mejor ustedes ya se trazaron como ACEPAR y que desean cumplir este año? Bueno, nuestro desafío siempre es ir mejorando, aunque sabemos que tenemos muy buenos logros en las distintas áreas, en el área académica, también en el área extraescolar, con logros a nivel regional y nacional. Pero creemos que todavía tenemos que mejorar aspectos relacionados con la tecnología. Y por lo tanto, siempre nuestra esperanza es de, la expectativa nuestra es de que nuestros estudiantes siempre sigan creciendo en su desarrollo personal. Y también, por supuesto, mantener una muy buena convivencia escolar al interior de nuestros colegios. Creemos que la seguridad, creemos que el compartir de buena manera a los estudiantes les permite tener una mejor educación. Misael, por último, ¿cuál es el mensaje que usted también le transmite a aquellos papás que confían en los colegios de ACEPAR? Bueno, contémosle qué es ACEPAR también y ¿cuál es lo que usted le transmite en este momento a ellos? Bueno, ACEPAR es la región, la asociación regional de colegios particulares relacionados de la región del Bío Bío. Nuestros colegios se caracterizan por tener una muy buena convivencia escolar. Porque creemos que el alumno, cuando se siente feliz, contento, al interior de su unidad educativa, sin que existan agresiones de ningún tipo, les permite ir confiado a su colegio, tener un mejor aprendizaje y además estar como en su casa. Yo creo que se caracteriza nuestro asiento por ese sello. Misael, ¿usted decía que lo acompañaba también en Ceremia Educación? Sí, don Fernando Peña está acá al lado mío, ¿cierto? Don Fernando, sí, él realmente no es grato para nosotros contar con la máxima autoridad de la región en educación, así que lo dejo con él. Ceremia, bueno, sin duda, buen día. Me imagino también una jornada importante, ser parte de este año escolar, que para los colegios de ACEPAR comienza en este día. Sí, es un momento gratificante, efectivamente, porque hemos estado participando de varias actividades de inauguraciones del año escolar en distintas comunas. El trabajo de ACEPAR, Bío Bío, especialmente destacable, porque ellos vienen desarrollando un trabajo durante décadas, entregando un servicio de mucha trayectoria y también de mucho prestigio en la región del Bío Bío. Es una red importante de establecimientos, más de 40, que componen, obviamente, esta red. Y el compromiso nuestro como gobierno ha sido desde el primer minuto apoyar y refrendar también lo que hemos señalado en múltiples ocasiones, que es destacar y, sobre todo, reconocer el trabajo que realiza el mundo particular subvencionado. No solamente porque está presente desde los albores de la República, el mundo particular subvencionado participa del de la educación hace más de 200 años, sino que porque hoy día, sobre todo, es necesario que la sociedad civil y las fuerzas vivas de la sociedad civil, como el mundo particular subvencionado, tengan un rol más protagónico en la construcción también de una educación de calidad. Por lo tanto, nosotros contentos de que nos inviten, primero que todo, de estrechar estos lazos que ya son muy estrechos, pero que queremos seguir fortaleciendo porque, insisto, muchas familias han ido confiando sus hijos y la educación de sus hijos al mundo particular subvencionado, y es importante que el Estado tenga una relación estrecha de amistad, de colaboración con el mundo particular subvencionado. De eso se trata y por eso estamos acá presentes. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Muy amable. Bien, escuchamos entonces las palabras de, primero, Misael Valenzuela. Él es el presidente de ACEPAP, de la Asociación de Colegios Subvencionados Particulares. Las palabras también del Ceremia de Educación. Y me acompaña en este momento también el diputado Sergio Badía. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Bueno, muy contento de poder participar de esta ceremonia. Como integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, la verdad es que estamos siempre invitados a este tipo de eventos, pero hoy en particular estoy muy contento porque lo que hemos visto en este colegio, la infraestructura, el ambiente, los estudiantes, realmente es algo que entusiasma. Así que muy contento de participar de esta actividad. Diputado, ¿cuál es el mensaje también para los estudiantes, para los papás, que hoy día, cierto, comienzan este año escolar, si bien ya comenzó el 5 de marzo, pero hoy en particular en ACEPAR se da este vamos al año escolar? La verdad es que una invitación a que hagan los estudiantes sus mejores esfuerzos para obtener los mejores rendimientos que les permitan aprobar todas y cada una de las asignaturas que les toca enfrentar durante este año. Por otro lado, también hacer una invitación a los padres apoderados en el acompañamiento de los alumnos que creemos que es importante. Afortunadamente son los menos los que piensan que la educación es responsabilidad de los colegios, y yo digo que no, aquí la responsabilidad es compartida, la educación parte en la casa, por lo tanto el rol que jugamos o que juegan los padres y apoderados es fundamental para el resultado que puedan obtener sus alumnos en todos y cada uno de los colegios. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Por ejemplo, escuchamos también las palabras del diputado Sergio Bobadilla, quien justamente también entregaba un mensaje de apoyo planteando también lo que tiene que ver con esta colaboración que existe entre apoderados, entre los propios docentes, entre los propios estudiantes, los sostenedores también, y cómo será entonces este ambiente escolar para que cada uno de los padres que confía en poder depositar cierta tranquilidad en cada establecimiento logren los mejores objetivos sus hijos. Mientras nosotros también vamos viendo que poco a poco se va dando entonces este ambiente previo donde los estudiantes ya se encuentran en su mayoría ubicados en sus asientos, esperando entonces por el inicio de este acto oficial. El que se va a dar acá es Andrés Bello, en la comuna de Chico Ayante, en calle Pinares, donde hemos visto, por ejemplo, entre otros colegios San José, colegio también Santa Bernardita Talcahuano, colegio Pucará de Hualqui, hemos visto también el colegio particular subvencionado a los Andes, en fin, son 11 establecimientos los que se hacen parte en esta jornada, niños entre quinto y hasta tercero medio que han participado en esta actividad que se va a realizar en pocos minutos más, y tal como les contábamos, va a estar marcado por las palabras de las autoridades del propio Ceremi Educación, también del presidente de ACEPAR, Misael Valenzuela, lo mismo también en actividades artísticas con este coro que pertenece justamente a esta agrupación de ACEPAR, dando entonces el inicio a este año escolar 2019. Bien, Daniel, importante entonces este acto, a modo obviamente de inicio oficial de lo que va a ser este año escolar, son muchas las tareas que obviamente hay que cumplir, pero la disposición, lo bueno, es muy positiva, teniendo obviamente el rol de enseñanza, el rol educativo en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Bien, Daniel, muchísimas gracias por el contacto.